San Vicente de Zaragoza San Vicente es uno de los tres grandes diáconos que dieron su vida por Cristo, junto con Lorenzo y Esteban Corona, Laurel y Victoria, forma el más insigne triunvirato. Este mártir, celebrado por toda la cristiandad, encontró su panegirista en San Agustín, San León Magno y San Ambrosio. Vicente descendía de una familia consular de Huesca, y su madre, según algunos, era hermana del mártir San Lorenzo. Estudió la carrera eclesiástica en Zaragoza, al lado del obispo Valero, quien por su falta de facilidad de expresión, lo nombró primer diácono para suplirle en la Sagrada Cátedra. Paralelamente, el emperador Dioclesiano había decratado una de las más crueles persecuciones contra la iglesia, y que fue aplicado por Daciano en España. Las cárceles estaban reservadas antes para los delincuentes comunes. Pronto se llenaron de obispos, presbíteros y diáconos. Al pasar de Asano por Barcelona, sacrificia a San Cucufate y a la niña Santa Eulalia. Cuando llega a Zaragoza, manda detener al obispo y a su diácono Valero y Vicente, y trasladarlos a Valencia. Ahí se celebra el primer interrogatorio. Vicente responde por los dos, intrépido y con palabra ardiente. Daciano se irrita, manda al destierro a Valero, y Vicente es sometido a la tortura del potro. Su cuerpo es desgarrado con uñas metálicas. Mientras lo torturaban, el juez intimaba al mártir a la abjuración. Vicente rechazaba indignado tales ofrecimientos. Daciano, desconcertado y humillado ante aquella actitud, le ofrece el perdón si le entrega los libros sagrados. Pero la valentía del mártir es inexplicable. Exasperado, de nuevo el prefecto mandó a aplicarle el supremo tormento. Colocarlo sobre un lecho de hierro incandescente. Nada puede quebrantar la fortaleza del mártir, que recordando a su paisano, San Lorenzo, sufre el tormento sin quejarse, y bromeando entre las llamas. Lo arrojan entonces a un calabozo siniestro, oscuro. Un lugar más negro que las mismas tinieblas, dice Prudencio. Luego presenta el poeta un coro de ángeles que vienen a consolar al mártir. Iluminan el antro horrible, cubren el suelo de flores, y alegran las tinieblas con sus armonías. Hasta el carcelero conmovido se convierte y confiesa a Cristo. Daciano manda curar al mártir para someterlo de nuevo a los tormentos. Los cristianos se apresan a curarlo, pero apenas colocado en mullido lecho, queda desraudado el tirano, pues el espíritu vencedor de Vicente vuela al paraíso. Era el mes de enero del año 304. Ordena Daciano mutilar el cuerpo y arrojado al mar, pero más piadosas las olas lo devuelven a tierra para proclamar ante el mundo el triunfo de Vicente, el invicto. Su culto se extendió por toda la cristiandad. San Vicente de Zaragoza, mártir, ruega por nosotros.